Aumentan las denuncias de microbasurales en diferentes barrios de nuestra ciudad, incrementando también los problemas de contaminación ambiental en Santa Cruz. La acumulación de basura en diferentes zonas de la ciudad preocupa a la población que ha hecho llegar a nuestro sector Yo Periodista sus denuncias registradas en videos y fotografías. Este panorama que se registra constantemente en zonas puntuales de la ciudad han convertido a estos lugares en microbasurales que de a poco van aumentando de tamaño hasta formar grandes basurales. Un ejemplo de esto se da en el barrio San Luisito, en la zona del Plan 3000 donde existe un gran basural frente a una unidad educativa. Otro ejemplo de esto fue registrado por un conductor que transitaba por el sexto anillo entre las avenidas San Aurelio y Radial 12 donde la basura se acumula desproporcionadamente. En el nuevo mercado mayorista Abasto, las condiciones son similares. Otros mercados de la ciudad también presentan este problema. Y ni se diga en los canales de drenaje que en su mayoría están con basura acumulada que en muchos casos es arrastrada por el viento. Mirando más a fondo la denuncia de los ciudadanos evidenciamos que la falta de contenedores o la insuficiente cantidad de ellos ahonda el problema. A esto también contribuyen las carrozas que de un tiempo a esta parte se han convertido en los principales distribuidores de basura. Pero este fenómeno no solo se registra en zonas alejadas de la ciudad sino también en zonas céntricas y una muestra de ello es lo que un vecino registró en el tercer anillo entre las avenidas Ben y Cristo Redentor donde sus calles y terrenos se han convertido en verdaderos botaderos. En este problema además del mal aspecto que deja la basura acarrea consigo otro problema que es la contaminación ambiental por los malos olores de la basura en descomposición que queda expuesta al sol la lluvia, el viento y de ahí la preocupación de los vecinos.